¡Hola! Espero que se encuentren muy bien. Soy Aidee y en esta ocasión voy a preparar un pavo ahumado al horno. Espero que les guste la receta. Esto necesitaremos. Un pavo ahumado de aproximadamente 7 kilos de peso, chiles guajillos, chiles pasilla, ajo, cebolla, jugo de uva, jugo de manzana, pimientas, clavos, aceite de oliva, jugo sazonador, orégano, tomillo, una lechuga, papel aluminio, pimienta y sal al gusto. Lo primero que vamos a hacer es quitarle la envoltura al pavo, luego el plástico que sujeta las piernas, para después retirar las menudencias que tiene en su interior. También quitarle las plumas que pudiera tener, cortar el exceso de grasa y lavarlo muy bien con abundante agua por fuera y por dentro. Una vez lavado lo escurrimos y reservamos. Por otro lado troceamos la cebolla y en una sartén agregamos un poco de aceite de oliva y enseguida echamos los chiles y los ajos para asarlos. Los revolvemos constantemente para que no se quemen. Una vez asado los agregamos a la licuadora, junto con los ajos, la cebolla troceada, el tomillo, el orégano, los clavos y pimientas, una cucharada de aceite de oliva y una de jugo sazonador. Una taza de jugo de manzana y una de uva. Y sal al gusto. Y licuamos muy bien todos estos ingredientes. Después pasamos esta mezcla por un colador y la inyectamos por todas partes al pavo. En este momento también ponemos a precalentar el horno y una vez que el pavo esté completamente inyectado lo pasamos a una charola y lo cubrimos con papel aluminio. Ahora lo metemos al horno a una temperatura de 200 grados centígrados por aproximadamente una hora o hasta que el pavo esté completamente suave. Así se va horneando. Después lo destapamos, lo bañamos con su salsa y lo dejamos dorar ligeramente. Y posteriormente lo dejamos enfriar un poco para poder sacarlo. Mientras tanto desinfectamos la lechuga, después la escurrimos y la acomodamos en una charola para acomodar ahí el pavo. Lo sacamos del horno y así es como se ve. Y ahora lo acomodamos en la charola. Finalmente así es como ha quedado. Déjame en los comentarios que te pareció la preparación de este pavo al horno. Te invito a suscribirte si aún no lo has hecho y activa las notificaciones para ver más videos como este. Muchas gracias a todos por acompañarme en la receta y hasta pronto. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!